bienvenido a este segundo episodio del canal en el que prácticamente vamos a dividir el vídeo en dos secciones muy importantes número uno la salida de la ciudad de México a Cuernavaca ya entenderás por qué y número dos lo importante como Cali aprendió a andar en motocicleta vamos a ver te voy a ser honesto la verdad es que se me estaba complicando muchísimo salir de la ciudad de México con la moto ya que es baja cilindrada al ser baja cilindrada no puedo ir por carriles centrales y sólo podía ir por calles pequeñas entonces esto se empezó a complicar así que tomé la carretera México Cuernavaca libre ya tenía alforjas instaladas y estaban cargadas iba a encontrar el resto de mi equipaje en Cuernavaca al igual que a Cali la carretera libre hacia Cuernavaca es pura subida sin saberlo force la máquina y en una subida de repente la moto se paró ya no quiso jalar así que aproveché este momento para configurar mi spot que de paso te digo que si piensas realizar un viaje en baja cilindrada en algún lugar donde no tengas señal y quieres estar comunicado te recomiendo conseguir un spot que va a ser un parísimo una vez ya estando inmerso en la carretera llegó lo que sería mi primera correteada por un perro y número dos mi bienvenida al mundo motero me saludamos una vez pasado esto lo que tocaba era disfrutar de las curvas y el paisaje de esa carretera porque quién sabe cuando volvería a transitarla de nuevo ah 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 y una vez terminada la carretera libre lo que tocaba era incorporarse a la cuota y el cargar una moneda de 5 pesos te puede salvar de un gran accidente en tus pantalones ahora sí regresamos a la ruta ah 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 se me olvidaba recuerda que si tu moto es baja cilindrada le des descanso porque si no lo vas a aprender a la mala ah 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 y ahora sí llegamos a la parte crucial del video que de no haber podido superar esto yo creo que este video no existiría que era que la nena aprendiera a andar en moto. Se podría decir de cierta forma que yo ya había aprendido a andar en moto. Ahora solo tocaba enseñarle a ella, ser paciente y confiar. Practicamos de día e incluso de noche. Sube, ven, acá. Sube, sube. Así que después de 20, 40 y 60 minutos de práctica fuimos aumentando el tiempo y llegó la primera salida, la hora de la verdad, hacia un pueblito que se llama Huatatelolco si no me equivoco y no nos fue mal. Abajo, abajo. Esta salida me sirvió para ponerme en una situación lo más real posible a lo que me enfrentaría, que prácticamente es que la gente te aviente el carro en carretera y número dos, que no puedo andar a más de 100 kilómetros por hora. Calles mal pavimentadas, terracería, baches, lugares sin semáforos, personas queriendo ir muy rápido en lugares donde no se puede y bueno, también el calor. Calli y yo estábamos aprendiendo poco a poco cómo andar juntos. Ahora, todo suena muy bien, ¿no? Como si Calli y yo hubiéramos nacido el uno para el otro para saber andar en moto y visitar todos los lugares del mundo. Pero claro que no. A continuación te voy a dejar un fragmento para que veas que también a ella la regaño. Es importante la comunicación. Los perros son muy inteligentes, entonces, si algo va bien, dilo. Si algo va mal, también. Y así fue como prácticamente fuimos aprendiendo poco a poco y acoplándonos el uno al otro. ¿Verdad que ahí viene el regaño? ¿Qué te van a regañar? ¿Qué te van a regañar? ¿Qué te van a hacer? ¿Qué te van a hacer? ¿Qué te van a hacer? El regaño, el regaño. Ahí viene el regaño. Ahí viene el regaño. Oye, oye, muy mal, ¿eh? Muy mal. Vas tirada toda. ¿Qué te pasa? Muy mal. Muy mal. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Vas toda de lado. Se zafa algo y ya valiste caca. ¿Eh? Así, por favor. Así como estás ahorita. No me pongas en peligro y no te pongas en peligro. ¿Ok? Suficiente estrés. Ya llevamos los dos. Ahorita te bajo. Ahorita vamos a la gasolinería. Ahí te bajo. ¿Ok? No. Ahí no. No. Aquí. Usted va aquí. Aquí. Ya estuvo. Nada más vas colgando tu pescuezo. Mi amor. No te puedo dejar hacer eso. ¿Ok? Te tengo que regañar. Lo voy a hacer. ¿Ok? Es porque te amo. Y me amo. Te amo y me amo. Y por eso nos cuidamos. ¿Ok? Así que. Cali. No todos los perros son iguales claramente. Cada uno tiene su personalidad. Cali es la primer mascota que tengo y creo que no vamos tan mal. Creo. Ya tú lo juzgarás. Ahora. Ya habíamos ido hacia el sur de Cuernavaca y ahora tocaba ir hacia el norte. Donde también seguiríamos practicando pues básicamente lidiar con gente en carretera. ¿Liste? Sigo sin entender cómo se quita los lentes. Va de nuevo. Siempre trato que Cali traiga sus lentes puestos. Obviamente no sé cómo le hace pero luego se los quita. Entonces esto es para obviamente evitar piedritas en el camino, insectos o cualquier cosa que le pueda hacer. Se va a lastimar sus ojos. Si puedes comprarle unos lentes a tu perrito y piensas traerlo en moto, te lo recomiendo mucho. Al final del día se acostumbran. Obviamente fue un proceso pero lo lleva bien. Otra habilidad adquirir para Cali era que cuando yo hiciera alguna parada en algún lugar, llámale tienda, llámale comprar pollo o verdura, ella se quedara sentadita en la moto. Porque casi siempre intentaba bajarse y era un relajo. Así que ya lo va haciendo mejor mi orejona. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasó? Patita. 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 Patita de compas. No, ahora mi patita de compas. Patita. ¿No? Patita. 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 No es que no me ha costado, ¿eh? No, no. No. Ok, ok. Y después de comprar verdura, ahora tocaba comprarle pollito a la nena. Hola. Hola. ¿No me gritas? No. ¿Así? ¿Se lo hiervo? Ah, ¿se lo hiervo? Ahora no trae su lente 35, ¿verdad? Vale, sí, gracias Oye, oye, oye A ver, entiéndanme a mí también A mí también me salían problemas técnicos Yo también la sufrí, yo no sabía andar en moto Qué calor, me voy a caer, me voy a morir No, no es cierto Pero, este Otro problema que también yo tenía que enfrentar Era claramente los problemas técnicos De repente las cámaras se apagan Hay que ajustar Los settings de la cámara El ISO, la luz, el bla 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 Y estar cargando con la carga Y con Kali, pues también con ella Tuve que platicarlo Para que ella estuviera tranquila mientras yo estuviera Ahí montado haciendo mis cosas La neta, muy bien Mi nena, eh A continuación vas a ver unos videos Que yo daba por perdido Es la primera vez Que Kali se subió a la moto Entonces quiero que pongas mucha atención A que tienes que transmitirle confianza Y amor, ¿ok? Después de esto ya estás del otro lado Así que, ánimo Presta atención Está mojada 20 de noviembre Prueba número 1 2021 8.25 de la noche Primera prueba de vuelo Cambio Ya sé Rojo, ¿me copias? Muy bien, mi amor Va muy bien Muy bien, mi amor Me estás haciendo increíble ¿Cómo te sientes? Voy a arrancar 1, 2, 3 Vamos Ok, estoy poniendo con este Y ahí voy yo Yo te estoy agarrando aquí con las piernas ¿Ya me hiciste? Soy yo Aquí estás en medio Ayúdame Eso Muy bien Vas excelente Y aquí estoy yo Te voy cuidando Ok Muy bien Vale Ok Ayúdame Porque whether I should go back Okay I should go back Alright Okay este es el último que te va a hacer por favor que te vaya muy lento te quiero dejar un momento eres mi único eres mi menos favorita eres mi amiga eres la única ¿ves? estamos bien 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 El mar y el sol La perra de aferra La lima de enchera El mar y el sol Que el sol El mar y el sol Otro lado El cariño El cariño ¿Está bien? Solo va muy recargada la derecha Pero con mi pierna la voy agarrando Quizá yo me vaya a cansar mucho Por estarla sustituyendo Pero Sí, es excelente porque va sentada en la moto Eso, ¿ya viste? Ahí vas bien, ahí no te muevas ¿Cómo te sientes? Va un poco movida, ¿no? Acuérdate, patitos en medio Patitos en medio Ahí, eso Ahora voy a avanzar Muy bien, estoy haciendo muy bien Muy bien, me lo lograste Me siento súper bien ¿Estás tú o manejo yo? Yo te veo muy cómoda ahí Pipi Pipi Muy bien Al final del día los perros son una responsabilidad Que no se puede delegar Entonces échale ganas para que viajes con tu perro Ánimo Brinca, sube, sube No Brinca, brinca, brinca No sé si me ves ahí Pero este es el último Ya viene el viaje en el siguiente video Y danos un like Comenta Compártelo Enseñalo a tu tía A tus primos A tu abuelita A tus abuelos Al novio Al amante A tu hijo A tu bebé Al policía Al lechero A quien quieras Este Si nos ves en ruta Danos un abrazo Dale pollito Danos el puñito Y cualquier cosa Pues ahí estamos En las redes me encuentras como Arroba by rojo Y Cali Y ya Eso es todo Te mando un besito en tu mollera Cuídate mucho Y hasta el próximo video Vámonos Un pie Vámonos Y ya estáis Un pie Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis Taba Un pie ¡Gracias!